¡Buenos días gente Tron! Estamos celebrando hoy el Día de la Santanderianidad en el Centro Artístico del Oriente. Aquí estamos toda la familia Socorrana, los amigos, artistas, la cultura y dedicamos a todos ustedes el bambuco, bambuquito de mi tierra. ¡Bambuco! ¡Bambuco! ¡Epinado por mi montaña! ¡Bendeciero y orisco! ¡Cuál pizarriero! En su nota se siente la luna y casaña, que el consejo me dé, escribieron los comuneros, los comuneros. ¿Cuándo estás? ¿O dentro? ¡A poquito mío! En sus palabras flores se quedan plantidos, pero es de tristeza en tu celudía, entonces se mueren nuestras alegrías. ¡Bambuquito bueno! ¡Bambuquito quiero! ¡Toy naciste así, así te lo que quiero!